Benito Juárez, un municipio joven y de jóvenes, más que discursos anticuados requiere acciones frescas y claras. Recuperar Cancún pasa indudablemente por recuperar los empleos. Vamos a mejorar el equipamiento y adiestramiento de nuestra policía municipal. Cancún ya no puede ser la mejor de las ciudades sólo en los folletos turísticos y la peor de las ciudades en el día a día para miles de benitojuarenses. Desde el primer día de mi administración vamos a poner en marcha un programa de internet gratuito en espacios públicos, dotación de celulares y tabletas para estudiantes que continúen con su formación en la modalidad de educación a distancia. Yo creo en Cancún, yo creo en los cancunenses, yo creo en lo que juntos podemos y vamos a lograr. Los nuevos comienzos abren diferentes caminos y se traducen en horizontes y metas. Vayamos a ese horizonte, en el Cancún sea verdaderamente sus habitantes. Vayamos juntos por un nuevo comienzo, para un mejor presente. Muchas gracias.